¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. En este podcast tenemos una historia muy interesante, creo que va a ser muy inspiradora. Y ustedes saben que a mí me gusta traerles historias de personas que son como tú, como yo, y que han tenido un proceso en donde no todo es perfecto, no todo pasa como en un video de YouTube de Aprendí Español en 3 meses. Ese tipo de cosas pueden pasar, pero lo que yo quiero traerles son historias reales y por eso hoy quiero darle la bienvenida a James, que tiene una historia que me contó por mensaje que me pareció muy muy interesante. Y bueno James, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, gracias por invitarme. Estoy muy bien, me alegro verte aquí. Igualmente, igualmente. Bueno, para la gente que no sabe, tú me escribiste, ¿sí? Primero fue en YouTube, ¿no? En los comentarios. Sí, creo que sí. Después de ver el video con Maddie, la gringa. Con Maddie, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, tú me contaste un poquito de tu historia, ahora vamos a hablar de eso. Me pareció muy como, o sea, la motivación por la que tú empezaste a aprender español fue algo que a lo mejor muchas personas tienen, porque tu motivación fue primero por el trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de llegar a eso, me gustaría preguntarte algo simple. ¿Tú de dónde eres originalmente? Originalmente soy de los Estados Unidos, el estado de Connecticut, al lado de Nueva York. ¿Y ahí hay muchos latinos? Donde yo vivía, sí, había muchos, muchos espanohablantes, muchos mexicanos, muchos ecuatorianos, chilenos. Y no fue raro encontrar gente que habla español mejor que inglés. Ah, ok, ok. O sea, la gente normalmente habla, o sea, las personas que migran hacia Connecticut, ellos normalmente hablan más español que inglés. ¿Eso es lo que dices? Tienen sus barrios, sí, donde hablan español, sí, sí. Ah, de acuerdo. Y entonces, tú, cuando estás en la escuela, ya sea en high school o en lo que sea, ¿en algún momento tomaste clases de español? ¿Era algo que se daba en la escuela o cómo era? Fue obligatorio. Yo tomaba clases por mis cuatro años en el instituto, pero las clases no siempre sirven para enseñar cómo hablar. Enseña vocabulario, verbos, así, pero tomó más esfuerzo para tener la capacidad de hablar con fluidez. Ok, entonces en la escuela, digamos, fue pura gramática, pura vocabulario y nada más. O sea, ahí no aprendiste a hablar. No aprendí bien. Yo sabía bastante vocabulario y yo supongo que podía entrar a un restaurante y pedir mi comida, pero no mucho más. Ok, de acuerdo. Y entonces, ¿cuándo fue que tuviste esa motivación o esas ganas de empezar a comunicarte en español de verdad? Para mí es que cuando vi a la gente en mi trabajo luchando a comunicar entre ustedes, yo como gerente o encargado de torno, Yo vi a los empleados, una mitad de los empleados hablaban español y la otra mitad hablaban inglés. ¿En dónde trabajabas, perdón? ¿En dónde trabajabas, perdón? Sí, fue McDonald's, de hecho. Muy bien, bien. Y sí, he pasado muchos años allí y son, yo digo empleados, pero eran más que compañeros, colegas. Teníamos amistades juntos y yo decidí que era importante tener la capacidad de tener a alguien que por lo menos podía hablar entre la gente. Y entonces yo hice una promesa a la gente. Dice que en tres meses voy a aprender español. Y en tres meses, en tres meses obviamente no he aprendido español, pero ahora he tenido la motivación para aprender y 14 años después aquí estoy. Y entonces en ese momento, cuando tú haces esa promesa, voy a aprender en tres meses. Bueno, ya dijiste, no pasó en tres meses, pero ¿qué empezaste a hacer durante ese tiempo? O sea, ¿cómo era tu aprendizaje del idioma? ¿Qué hacías? Yo tenía que cambiar todas las cosas en mi vida. Yo he puesto etiquetas en todas las cosas en mi apartamento. Esto es la pared, esto es la mesa, esto es el baño. Y escuchaba música, veía la tele, películas. Si algo no estaba en español, no me interesa. Todo en la casa, en mi casa. Mis amigos, dice que ese chico está loco. Pero yo estaba muy motivado a aprender. O sea, prácticamente cambiaste todo tu ambiente. Y por ejemplo, cuando eso pasó, ya en el trabajo, ¿tú intentabas comunicarte solo en español o cómo era? No, obviamente en mi trabajo tenía que hablar en inglés con la gente, pero practiqué mucho con la gente que trabajaba en la cocina. Yo fui a hablar con ellos, a conocer más de sus familias y cosas así. Sí, porque eran más que empleados, eran personas. Y yo quería aprender todo. Y es muy interesante porque me di cuenta que es más de un idioma. Es más que palabras, es su cultura. Claro, sí, sí, sí. Y la cultura tiene mucho que ver con cómo usamos el idioma, ¿no? O sea, cómo somos nosotros y esas cosas. Entonces, ¿qué fue o hace cuánto fue que tú trabajaste en ese McDonald's? ¿Hace cuánto tiempo? Uf, he trabajado desde ahí, desde 1997. Ah, ya, ¿fue hace mucho tiempo? Sí, hasta que se fue en 2015. Ok, de acuerdo. 18 años, 18 años. Y entonces, desde que tú trabajaste en 1997. Cuando tenía 16 años. Ah, ¿tenías 16 años? Sí, yo comencé como niño, como chico. Y trabajaba ahí por muchos años y yo avancé. ¿Cuándo te convertiste en gerente o encargado de turno? Oh, 2004 o 2005. Ok, de acuerdo. Entonces, fue en ese momento donde hiciste la promesa, ¿no? De, ah, voy a aprender español. Sí. Y desde el 2004, ¿cuánto tiempo dirías que pasó? ¿Cuántos años? ¿En qué momento tú ya te sentías más cómodo usando el español? ¿Cuántos años sentirme más cómodo? Ah, yo todavía no me siento muy cómodo. Es un proceso. Siempre es un proceso. Pero creo que cuando la gente me hablaba, yo me di cuenta. Ah, ellos creen que yo puedo entender. Y tenemos conversaciones, no sé, dos, tres años más. Pero yo tenía que practicar muchísimo. De acuerdo. Pero digamos que después de dos, tres años, tú ya podías tener conversaciones en español. Sí, conversaciones básicas, sí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y bueno, después de eso, o sea, en este proceso, ¿tú qué dirías que es lo que más te ha ayudado a aprender el idioma? Confianza. Tienes que tener confianza en ti mismo. Tienes que decir, bueno, voy a equivocarme. Voy a decir cosas tontas, ridículos. Va a pasar. Pero cuando tiene confianza, puede hacer cualquier cosa. Puede hablar bien. Y para mí, sí, yo tengo días cuando creo que no entiendo nada del idioma. Es muy frustrante. Pero hay otros días, yo pongo la tele y puedo ver pelis y todo. Pero como he dicho, es un proceso. Y ahora mismo, ¿qué es lo que haces para seguir mejorando? ¿Tomas clases o usas algo? No, vivo en España. Ok. Es suficiente. Sí. Yo intento estudiar cosas, un poco de vocabulario, pero para mí, cuando salgo de la casa, puedo hablar con gente y siempre aprendo algo nuevo. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Voy al supermercado y yo hablo con la gente que prepara la comida. Hablo con los cajeros. Ahora, tengo una hija de 7 años y ella tiene amigos. Yo hablo con los padres de sus amigos. Es interesante porque algunos son muy emocionados a hablar con alguien de los Estados Unidos. Claro. Ah, qué bueno. O sea, tú, ¿qué porcentaje de tu vida dirías que es en español ahora? Es, me gustaría que sería 100%, pero no es posible. Tengo que hablar con mi hija en inglés. Ella es bilingüe, ella habla dos idiomas, pero con ella siempre tengo que hablar de eso. Así que, con ella, inglés. A veces, cuando vemos la tele, mi mujer pone la tele en inglés porque dice que yo tengo que descansar. Mi mente tiene que descansar de español. Ok. Te cuida tú, tu mujer. Sí, sí. Bien, bien. Y entonces, bueno, tu mujer es española, entiendo. Sí, sí. Ok. Y con ella... ¿Cómo es? ¿En inglés la relación? No, 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 no. Ella solo habla en español. ¡Wow! Ella entiende inglés. No, ella entiende inglés, pero no. Habla... En casa es español. Si algún día vamos a Estados Unidos, tal vez podemos cambiar. Pero no, ella me habla solamente en español. Oye, James, eso es muy motivador, muy impresionante y muy valiente. O sea, tu relación con tu mujer es en español. Incluso en español no es, como tú dijiste, no es perfecto, ¿no? Pero tienes una relación en español. Ya, sí. ¡Wow! Y ¿cuáles son los retos más grandes para ti al tener una relación en un segundo idioma? Ah, quiero que entendamos perfectamente, quiero que yo no tengo que luchar en... Hay momentos cuando es muy difícil, porque es una cosa aprender de un libro, un libro de texto. Es otra cosa a vivir en un país donde toda la gente habla español. Y yo quiero tener la capacidad de hablar sin... No, no es miedo. Es un poco de orgullo. Yo quiero... Estoy orgulloso de tener la capacidad de hablar en español, pero a veces es difícil. ¡Uf! No sé cómo se dice algo. Es frustrante. Puede ser frustrante. ¡Wow! Pero entonces, de verdad, tu vida, un porcentaje muy alto es en español ya, ¿no? O sea, tal vez tu relación con tu hija en inglés, pero nada más, ¿no? Sí, pero nada más. Sí, digo, 85% es español. Y me encanta, me encanta. Sí, siempre me encanta hablar en otro idioma. Yo creo que es increíble. Oye, y una duda un poco curiosa, porque, bueno, yo tengo una relación con una mujer, pues, de otro país también. Entonces, en la educación de los hijos, siempre hemos hablado de esto. ¿Cómo fue que tu hija fue bilingüe? ¿Tú siempre hablabas solo en inglés? ¿Y tú estás solo en español? ¿O cómo fue esa parte con tu hija? Es, es increíble haber niños. Niños tienen una mente tan fuerte y es que, en realidad, yo no tenía que hacer nada. Solo, solo tenía que hablar con mi hija. Y un día, ella estaba hablando conmigo en inglés. Mi mujer dice que ella habla con yo, con un acento raro. Pero en español habla con un acento perfecto. Pero es, sí, ella puede cambiar. Es, solo es hablar. Ella siempre, desde, desde bebé, escuchó todo. Y los bebés escuchan a todo. Y un día, ella estaba hablando conmigo en inglés. Hola. Hello. Bueno, pero ella habla en inglés con un acento como el tuyo, americano. Como mío, sí. Wow, ok. Como yo, como yo. Sí, habla como yo. Y sus amigos creen que es muy graciosa. Es, es, es como tener, es como tener dos bebés. Un bebé español, un bebé americano. Claro, claro, totalmente. Wow, y bueno, para ella es una gran ventaja hablar dos idiomas desde ahora. Sí, sí, es muy bueno. Sí, ya. Y bueno, James, quería preguntarte qué es lo que tú le dirías a las personas que, pues, han estado intentando aprender español tanto tiempo, tantos años. No logran los resultados que quieren y se empiezan a desmotivar. O sea, ¿qué, qué puedes decirles tú para que ellos continúen? O, ¿qué, qué les puedes sugerir que hagan en su aprendizaje para que ellos puedan ver un progreso? Es, es difícil. Hay, hay momentos cuando es muy frustrante. Yo, yo diría que busca algo nuevo. Busca alguna forma de aprender. Es un poco diferente que no has probado antes. Si nunca has hablado con alguien en un restaurante, vete a un restaurante y habla con la gente. Ve una película que te gusta en otro idioma. O, o, algún peli nueva. Escoge algo nuevo y dice que, ok, voy a aprender por ver esta peli. Siempre tiene que tener cosas para motivarte. No puede seguir con una lista de vocabulario. Cada día, cada día es lo mismo. Es aburrido. Claro. Tiene que divertirte cuando estás aprendiendo. Gracias. Y, bueno, y la última cosa es, hay muchas personas que, bueno, yo siempre les recomiendo a la gente. Oye, escucha podcast en español, escucha, ve videos en español, sin subtítulos. Sí, sí. No importa que no entiendas al principio. Poco a poco vas a entender más. Poco a poco. Y una de las cosas que mucha gente, muchas personas dicen es, es que no entiendo. Ya no, no quiero verlo. No quiero escucharlo. ¿Sí? ¿Qué les dirías a esas personas? Porque tú pasaste por ese proceso de no entender a entender. Creo que puedes entender con el contexto. De algo. Pon un podcast con un tema que es, es, que tú sabes. Y escucha, escucha. Y obviamente no vas a entender todo. Pero escucha otra vez. Y poco a poco vas a entender las palabras. Y vas a aprender el contexto. Tal vez no sabes todas las palabras. Pero da igual. Yo, si puedes entender el contexto del podcast, eso es importante. Nunca, nadie va a entender todas las palabras. Entonces, aún en su propio idioma. Yo no, yo no sé todas las palabras en inglés. Sí, exacto. O cuando escuchas una canción en tu idioma, ¿no? A veces la canción va tan rápido que no entiendes tu propio idioma. Sí, sí, sí. Normal. Si solo puedes entender una o dos palabras a la vez. Sí, sí, sí. Oye, James, de verdad, tu historia creo que es muy inspiradora para otras personas. Gracias. No, no, no creo que exista un camino perfecto para lograr la fluidez en un idioma. Pero sí creo que es posible. Si uno sigue intentando, si uno cambia la estrategia. Y tú eres prueba de eso. Así que te agradezco mucho por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias por la oportunidad. Es increíble. Nunca, nunca supe que iba a acabar aquí. Mira. Es una vida, es una vida nueva e increíble. Pero gracias por la oportunidad de hablar un poco. Yo sé que tú estás en Polonia. Suerte con tus cosas en Polonia. Gracias. Y mira, tú empezaste escuchando podcast en español. Ahora tú estás en un podcast en español. Así que muy bien. Lo lograste. Increíble. Gracias por compartir tu experiencia. Y pues nada, amigos. Si ustedes tienen una historia de cómo aprendieron español. Quieren compartir su proceso. Y creen que lo pueden compartir completamente en español. Aunque su español no sea perfecto. Escríbanme aquí en los comentarios. Envíenme un email. O escríbanme en Instagram. Y a mí me encantaría que su historia esté aquí. Como la de James. Así que gracias James por estar aquí. Gracias a ti.